Cañeros en Debate es pasión Porque no hay nadie que los dirija, cada quien hace lo que quiere Cañeros en Debate es discusión Cañeros en Debate es polémica Debe renunciar la directiva del equipo Zacatepec Víctor Aguilar Carrillo Que yo siento que se puede hacer José Luis Martínez El Peludo Y Gilberto Fabián Mañón protagonizan Pideos que existen dos torneos No te lo pierdas todos los viernes En TVO Deportes Modena Marco Gilberto Cañeros en Debate es Cadena Sur Multimedia Siempre me tengo que agarrar contigo